Miren, hay acciones y hay instituciones a las cuales hay que privilegiar y siempre apoyar porque son instituciones que, bueno, no tendrían ningún valor si no tuvieran detrás las personas que tienen. Son instituciones que trabajan por la sociedad, que hacen un trabajo tranquilo, no andan haciendo huelga, no andan haciendo cosas dañando a los demás, sino andan beneficiando a todo el mundo. Una de esas instituciones es Casa Abierta, que nunca ha cerrado sus puertas. Todo el tiempo ha sido una puerta abierta a los problemas, sobre todo conductuales, de la juventud, de los muchachos, y eso tiene un valor que ni Antonia Santana, que está con nosotros como directora de Casa Abierta, ni tampoco la señora Rodríguez, Angelina, Angélica Rodríguez, tienen idea de lo que ellas hacen desde el primer momento en que asumieron, sobre todo Antonia, que tiene mucho más tiempo en Casa Abierta. Antonia, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Tú sabes que yo te tengo a ti un cariño que además del propio ha sido trasladado de otro amigo común que tenemos. Claro. Que tú sabes a quién me refiero. Exactamente. Así es que yo te tengo dos cariños. Ay, gracias. Yo espero que tú hagas algo. Que tú digas, yo te quiero también. Yo te quiero por tres. De que un cariño cúbico. Exacto. Antonia, cuéntame. Casa Abierta. Que Casa Abierta, el día que la cerraron, le robaron. Y eso me dice un señor. Dije, mira, se metieron porque la cerraron. Muy bien, muy bien. Qué buena está esa, Antonia. Antonia, Casa Abierta organiza acampamentos para niños de zonas vulnerables. Háblame de eso. Sí. Además de que estamos cumpliendo 50 años. Wow. Y vamos a hablar también de eso. Más viejo que José Manuel, Casa Abierta. Sí. Ese es un tema sensible, la edad. Pero para Casa Abierta, no. Nosotros tenemos un trabajo permanente en comunidades con niñez vulnerable. O sea, ese trabajo. Yo estaba esta mañana diciendo. Espérate, Antonia. Vamos a partir de una idea. Mira, ¿qué tú llamas niñez vulnerable? ¿Dónde comienza la vulneración? ¿Cuáles son las condiciones? Mira, son comunidades muy empobrecidas. Que esos niños, pues, tienen muchas carencias materiales y también de lo que tiene que ver con su desarrollo. Con ese desarrollo integral que tiene que tener la niñez, que tiene que jugar, que tiene que no recibir maltrato físico, verbal. O sea, que son un conjunto de situaciones. Y esos niños, nosotros los hemos organizado en una propuesta de trabajo muy bonita que se llama Espacios de Alegría Infantil. Y tenemos en San Francisco, en seis comunidades. Está El Higuero, barrio lindo de Atillo, que eso está, mucha gente no conoce, pero eso está en la principal de Vista al Valle, cruzando el río. Hay de Gregorio Luperón dos grupos. Está Mamatingó, también Vista Nueva y Ugamba. Y esa es una propuesta lúdica y recreativa. Todo lo que se aprende es jugando, es con dinámicas, pero tiene un contenido. Entonces, tenemos... Antes, nosotros trabajábamos con niñez de 5 a 12. Pero hay que tomar en cuenta el desarrollo humano. Y hemos dividido los niños y las niñas, solamente son de 5 a 10. Porque los que son ya de 10, 12, 13, están siendo trabajados ya en una perspectiva de adolescentes. Pre-adolescentes. Exactamente, porque ya los intereses son diferentes. Entonces, eso es parte de la población con que trabaja Casa Abierta, porque trabajamos con muchos segmentos poblacionales. Pero esa niñez es apoyada tanto por grupos comunitarios como por personas que son animadoras. Todas son mujeres. Cada espacio tiene 3, 4 personas que son las que están permanentes. Las actividades convocan, los reúnen y también manejan un conjunto de estrategias. Porque están capacitadas para manejar a los niños, que es algo un tanto delicado y cada vez se torna más en esta sociedad. Tú poder darle un manejo adecuado, garantizando derechos, trabajándolo según su desarrollo y desde una perspectiva donde tú no maltrate, donde esos niños se sientan acogidos en esos espacios. ¿Dónde son esas imágenes? Esas imágenes, sí. ¿Dónde son esas imágenes? Mira, esas imágenes que no la estaba mirando son, estuvimos en los campamentos, ya se desarrolló uno con el primer grupo, que estuvo un grupo de Gregorio Luperón, uno de Barrio Lindo, otro de Ligüero y Mamá Tingo. Estuvimos en el Jardín Botánico de Santiago. Ah, qué bello. Y eso es el laberinto. Yo invito a la gente de San Francisco que visiten el Jardín Botánico, muy bonito. Y hay un laberinto donde tú te pierdes. Es muy divertido, ya yo he ido dos veces y me fascina porque tú entras, bueno, ¿y dónde es el otro? Por aquí tienen un mariposario, tienen un parque infantil. Y el primer día estuvimos en el Club Esperanza con una propuesta creativa. Había muchos rincones, hicieron títeres, creatividad. Bueno, el viernes estaremos con otro grupo de Gregorio Luperón, estará Ugamba y también Vista Nueva. Antonio, quiero presentar antes de que tú comiences a Angélica Rodríguez, que es técnico en intervención social de Casa Abierta. Imagino que estamos hablando de una investigadora social cuya función es precisamente intervenir en esos grupos. Buenos días. Sí, buenos días. Realmente soy psicóloga clínica y escolar. Y la propuesta de Casa Abierta, de trabajar con estos niños, es como el ya, nosotros trabajarlo para que, aparte de lo que ven en el diario Vivir de los Barrios, sea que vean cosas buenas, bonitas, que sea algo diferente. Para nosotros también enseñarles a los niños que no solamente es lo malo que hay en los barrios, sino que también se pueden hacer cosas bonitas, buenas, que puedan construirlos. Entonces, nuestro trabajo desde Casa Abierta siempre ha sido como sacar algo bueno de las personas. En ese sentido, perdón, Ayika, iba a hacer una pregunta, Antonia, para Angélica, técnico en intervención social. Te iba a preguntar sobre la logística, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros realmente, desde nuestra misma creatividad, desde nosotros investigar cómo… Desde nuestra misma creatividad, desde nosotros investigar cómo llegarle a los niños, o sea, desde esas estrategias lúdicas que hemos buscado, que usted no ve metido en internet, que no ve leyendo, que no ve buscando, cómo nosotros podemos impactar a los niños, cómo se les puede quedar. Cuando nosotros vamos a la comunidad, ustedes ven que ellos se nos tiran arriba a abrazarnos, que no ven, que ven esa guagua de Casa Abierta, ellos se ponen locos. Desde que ellos ven, no tanto también en las comunidades, en las escuelas, igual. Las escuelas, cuando nosotros vamos a trabajar esas partes, los recreos divertidos, ellos se nos suben arriba, ¡eh, eh, eh! Llegué a Casa Abierta, Casa Abierta. Entonces, es por el trabajo y por nosotros siempre estar buscando cosas alternativas, que no solamente lo que ya sabíamos de antes, sino también renovándonos día a día. Son 50 años y son 50 años de aprendizaje, son 50 años de aprender cosas nuevas para implementarlo en la sociedad. Sí, estábamos viendo ahí en las imágenes ahorita el viaje que hicieron al Jardín Botánico de Santiago. También hemos visto imágenes dibujando y haciendo otro tipo de manualidades y de intereses artísticos de los niños y jóvenes. Pero para esto se necesitan recursos económicos. ¿Cómo Casa Abierta ha logrado montar o montará tres campamentos, ¿verdad? Tres campamentos con los diferentes niños de estos sectores vulnerables. ¿Quiénes les están apoyando? Mira, nos hemos quedado cortos en perspectiva de lo que quisiéramos hacer, porque hemos hecho campamentos de una semana y ha sido maravilloso. Pero Casa Abierta recibe un financiamiento del Estado Dominicano, que no es el que suple todo lo que se debe trabajar, porque nosotros como Casa Abierta estamos en Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco. Estamos, es una ONG, estamos en otras comunidades, porque tenemos un proyecto con INAIPI que está en San Juan, que está en Llamasá, que está en otras provincias. Pero recibimos un apoyo del Estado. Nosotros tenemos perspectiva de querer estar en muchos otros lugares del país con estas propuestas de trabajo innovadoras que ven el problema de las drogas no como un problema de represión, sino como un trabajo de construir alternativas de vida sana. Como dice nuestra campaña, por ejemplo, de ahora, que es para cuidar la vida, yo cuido mi salud mental, por ejemplo. Pero hay muchas perspectivas del ser humano que la queremos trabajar. Luego nosotros tenemos donantes, tenemos algunos proyectos, como decía, tenemos un proyecto con INAIPI para trabajar la primera infancia de experiencias existentes. Hemos algunos servicios también que Casa Abierta ha ofrecido. Y también tenemos un proyecto que hace mucho tiempo, el Ayuntamiento de Leioa, en País Vasco, tiene un proyecto de 40 mil euros, que eso no es mucho. Y con eso apoyamos iniciativas de Santiago, de acá y de Santo Domingo, para trabajar, apoyar componentes importantes como el trabajo en las escuelas, el trabajo con juventud que tenemos, que aquí en San Francisco es muy bueno, porque lamentablemente estamos asistiendo a una época muy difícil de la vida, donde lo que tiene que ver con los espacios organizativos y las expresiones que la gente tiene para visibilizarse, pues han bajado mucho, la organización juvenil, con todo esto de las redes sociales, la gente ha encontrado un espacio de verse, de construirse, pero... En soledad. Pero en soledad y habría que... Yo no digo que es malo, hay que ver los fenómenos sociales, muchas veces no son buenos ni son malos, todo tiene que ver con ese componente. Entonces, en medio de todo eso, pues, y me hablaba de los recursos, que me he ido hablando de otras cosas, nosotros aprovechamos también el potencial comunitario. No, no, nosotros recibimos una subvención mensual. 23 millones de pesos, pero tenemos... ¿Al año? Sí, tenemos para tres sedes, para vehículos, para locales, para todo. Mantener una sede acá, trabajando humildemente, no tirando la puerta por la ventana, se lleva un gran dinero, trabajarlo como queremos. Entonces, esos campamentos, lo hemos trabajado, lo hemos trabajado con pocos recursos, utilizando reciclaje para todo eso. ¿Y recursos propios hasta el momento? Hasta el momento, este lo hemos trabajado con recursos propios, en algunos hemos conseguido donantes y eso, se han hecho suéteres, se han hecho muchas cosas. ¿Y en esta ocasión no gestionaron o no le dieron la aporte? No, no gestionamos, no gestionamos, pero también, lamentablemente, el aporte que tú solicites es un aporte mínimo. Nadie te da 100 mil pesos así para un campamento. La gente te da 5 mil pesos, 10 mil pesos y... Y también las instituciones se gastan al menudeo pidiendo. Es como el limosnero. No es fácil. Las acciones más gruesas más pueden darte como proyectos. Y bueno, siempre estamos tirando a proyectos que vayan en consonancia con lo que trabajamos. Antonia, y para Angélica, la pregunta podría ser, ¿cuántos niños están participando del campamento? ¿Cuáles han sido los días? ¿Hasta cuándo durará? O sea, háblenos un poquito de lo que se ha estado desarrollando. Bueno, nosotros en el primer, ahora, en este primer fin de semana, que fue 12 y 13, tuvimos alrededor de 78 niños. Dentro de eso estaban unos colaboradores, que son los mismos jóvenes que acompañamos, que nos colaboran en el montaje, ayudándonos, porque el personal de Casa de Verdad, lamentablemente, somos muy pocos. Entonces, sí nos apoyamos de personas, incluso que han trabajado en Casa Abierta, que van y no apoyan todavía, los jóvenes y las mismas animadoras. Estaremos el día 19 y 20. El 19 estaremos en el Club Esperanza, y el 20 estaremos en Santiago con los niños, otra vez, con este nuevo grupo. Y tendremos alrededor de 68 niños. Estos son menos, porque nada más serían tres espacios de los siete. Que han tenido, serían dos fines de semana. Sí, dos fines de semana divididos. Primero, porque tenemos que dividirlos, porque realmente, si los juntamos todos, hacen como 135, 140 niños. Es imposible que el personal de Casa Abierta, que solo somos dos técnicas, la directora, que se, la gracia de Dios que la directora se mete, es ultra, ultra mano, que mete la mano en todo. Entonces, somos dos técnicas, una psicóloga, que está allá para el servicio psicológico, que es aparte, que no trabaja con nosotros en el campo, pero sí trabaja en la oficina, dando servicio psicológico. Le voy a dar una, le voy a, le voy a dar una, una, una pista, para que ustedes resuelvan, en cierto modo, el problema del personal. El Ministerio Público, cuando lleva un proceso, y ese proceso está dentro de los parámetros para un procedimiento penal abreviado, lo que implica es que la persona no va a ir presa, o si va presa, va por muy poco tiempo, y luego el resto tiene que hacerlo bajo condiciones. Es decir, es como dejarte en libertad, pero vigilándote. Dentro de esas condiciones está la de ayudar, la de intervenir en instituciones como la de ustedes. Si ustedes hacen contactos y acuerdos con la Fiscalía de acá, con la Procuraduría de aquí, y pueden lograr que el Ministerio Público, cuando haga ese tipo de acuerdos con los imputados, una de las condiciones sea trabajar durante un periodo de X tiempo, con Casa Abierta, por ejemplo. Y eso le puede, de alguna manera, resolver, porque va a llegar alguna gente que a lo mejor es profesional en un tema y lo ayuda mucho. Y algunos hasta se van a quedar ayudando, porque se empoderan del problema y se quedan con ustedes. Es un consejo que les doy. Y cualquier intervención mía en esa institución, con la que yo todavía tengo algunas, tengo muy buenas relaciones, pues, cuenten conmigo. ¿En qué horario? Alguien iba a hacer una pregunta, creo que José Manuel. Ah, bueno, no, está bien, yo no me meto en eso. Ay, no, ay, no, yo no me meto en eso. Le paso, le paso a eso, Manuel. Amado, no. Ok. Precisamente yo iba a hablar de lo que acotó Amado ahora, sobre el trabajo voluntario. Exacto. ¿Ustedes tienen forma de hacer acopio de colaboradores voluntarios, alguna forma pública de llamar al voluntariado dentro de Casa Abierta? Sí, nosotros tenemos un equipo voluntario muy bueno. En primer lugar, las animadoras de la comunidad, que son, hay personas que tienen cinco, siete, ocho años, que son, y son personas que creen y apoyan ese trabajo increíblemente. Sí, increíblemente. Sí, claro. Aparte de la relación que te da sustento, la relación comunitaria, de que la gente de la comunidad también se apropie de lo que uno hace, porque es para ellos. Y lo otro, el equipo de jóvenes voluntarios, que son una batería, porque hay una red de jóvenes que nosotros apoyamos. Bueno, que Angélica es que acompaña a esos jóvenes. Son activos, además de su trabajo de red de jóvenes, que tienen su planeación, que tienen baile, que tienen teatro. Pero nosotros también damos clases de música los sábados, a las dos de la tarde. Tenemos el maestro Aris Roja y el maestro José Guillén, que son, están de dos a cuatro en Casa Abierta. Excelente. Finalmente, ¿qué pueden decirle a toda la comunidad que nos ve como mensaje sobre Casa Abierta en estos cincuenta años de aniversario de los trabajos y la labor que hacen en San Francisco de Macorius? Espérate, creo que Nayi tenía una pregunta previa cuando... Oh, no, era simplemente para saber qué horarios tienen los niños. Aparte de las actividades lúdicas, ¿a qué más tienen los niños acceso dentro del campamento que organiza Casa Abierta? Respondan esas dos preguntas entonces, ¿verdad? Para darle punto final a la entrevista. Bueno, los niños realmente nosotros hacemos, los recogemos a las siete de la mañana, perdón, a las siete de la mañana en los puntos de encuentro que son la principal de Vista del Valle. Las animadoras se esperan ahí con ellos. Vamos y los recogemos. Los llevamos al Club Esperanza y de ahí los devolvemos para su casa cuando termine el campamento. De ocho a cinco, cuatro de la tarde están con nosotros, jugando ahí y todo eso. Nosotros, aparte del acceso que tienen, bueno, los niños también tienen un lugar seguro con nosotros. Nosotros siempre tratamos de decirle a ellos que pueden decirnos qué les pasa. Nosotros hemos tenido muchos casos de niños hasta con depresión en nuestros espacios. O sea, niños que han intentado hasta con su propia vida. Niños, o sea, que tú te quedas como, cómo los padres no nos damos cuenta de qué está pasando con mi hijo, qué está pasando, qué está haciendo. Entonces, nosotros lo que le damos a los niños, como ese espacio seguro, ese espacio que se pueden acercar a mí, que se pueden acercar a la otra técnica. Antonia, que algunas veces nos acompaña en los espacios. A cualquier persona de casa abierta, nosotros lo que hacemos es, tanto con los niños como con nuestros jóvenes y adolescentes, que ahora ustedes saben que eso de la salud mental trasciende a otros niveles. Y nosotros siempre estamos ahí tratando de apoyarlos, de ser ese ente donde vayan a apoyarse, donde ellos puedan hablar abiertamente. Un mensaje final, Antonia. Y decir primero que los padres firman una carta compromiso para ir a esos campamentos. Bueno, en 50 años es mucho. Casa Abierta surgió en una sociedad muy diferente y hemos ido interpretando los signos de la sociedad. Y queremos que también esa sociedad continúe caminando con nosotros para seguir adelante, porque todavía las piedras están en el camino y cada vez se ponen más grandes. Y hay que trabajar por la sociedad porque los problemas que están al lado también son de usted. Bueno, gracias a Antonia Santana, directora de Casa Abierta, y a Angélica Rodríguez, interventora social, digamos, ¿verdad? Es más o menos la función que tú haces en Casa Abierta. Gracias a ella por traernos las informaciones. Señores, 50 años de servicio a cambio de nada. Porque en definitiva lo que el Estado da, pensando yo, cuando Antonia hablaba del presupuesto a nivel nacional de Casa Abierta, pensando yo que aquí se ha comentado en varias ocasiones de un ciudadano que creo que es regidor y que además tiene un sueldo en educación como periodista y no es periodista. Nunca ha estudiado periodismo y no sabe lo que es una cuartilla, pero tiene un sueldo de periodista. Y encima de eso también un sueldo como regidor en, creo que Tenario o Salcedo. Tenario. Y yo pienso el dispendio del Estado que se hace en cosas como esas que muy bien pudiese utilizarse de manera correcta, aplicándolo a instituciones como Casa Abierta, que ha dedicado 50 años de su existencia a servir a la sociedad, a tratar de intervenir porque hay una ventaja acá y es que Casa Abierta es preventiva. Hay otras instituciones que tienen un parecido pero que son reactivas, que son tan buenas como Casa Abierta, pero... Hacemos el primer nivel de la prevención universal. Exactamente. O sea, eso es importante, señores. Y sería bueno que nos empoderemos y pensemos que Casa Abierta necesita de este pueblo que se le acerque, para que pueda hacer su trabajo con mayor holgura. ¡Gracias!